Nacionales de España, bienvenidos, nosotros nos estuvimos contentos que estemos hablando de esta región que nos puedan conocer a todos los africanos que se han tipo, bienvenidos, bienvenidos a todos los niños. Estamos grabando el recibimiento. Nos invitamos mañana a visitar la ciudad de Chupaca, donde se está grabando el gran concurso de Chávez. Acabamos de llegar a Huancayo, estamos grabando en este momento. La mañana comienza los testigos en la ciudad de Chupaca. Este Amario, ¿dónde está? Ya saben, el 4, esperamos en Chupaca para que puedan disfrutar de los grandes atractivos turísticos. Bienvenidos a la ciudad de Chupaca. Los medios avanzantes van a avanzar en la parte posterior donde están los buses, para las personas que van a seguir apreciando la marcha. Entre de breves momentos también los avanzantes estarán avanzando. Primero, ¿dónde está la puerta de salida? Bienvenidos a todos los turistas, nacionales y extranjeros. Le damos la cordial bienvenida a nombre de la Dirección Regional de Comercio y Chupacismo. Ustedes sean bienvenidos. ¡Ahoraac ¡Goria!